¿Por qué estamos aquí? Queremos hoy día vivir la metodología ALCE con ustedes, con la invitación de que ustedes puedan replicar esta metodología, puedan hacerle los ajustes que estimen conveniente, es una metodología que ponemos a disposición del que quiera usarla, ¿ya? Entonces, Clau, ¿puedes avanzar? Y nos gusta esta cita de Michel Petit, un libro es una oportunidad para construir una choza en la jungla, para sustituir un poco el caos por el orden, una oportunidad para construir casas de lenguaje. Y nos gusta, pues que de algún modo, en este momento que vivimos situación que podríamos llamar caos, como lo que plantea Petit, el lenguaje y la literatura, los libros, nos permiten poner un poco de armonía, ¿ya? De orden, como plantea esta autora. ¿Qué es ALCE? ALCE es una metodología que tiene varios pasos, es un acrónimo, escogimos también la figura del ALCE del animal, por lo que representa, un animal noble, un animal acogedor, nosotros en Chile tenemos una especie vinculada al ALCE, que son los PUDU, y nos parecía que es una buena figura para dar cuenta de lo que queremos hacer. Como dice ahí, es un acrónimo que da cuenta de cuatro pasos, ALCE, A de acoger, L de leer, C de compartir, y E de expresar. Cada letra que forma este acrónimo da cuenta de un paso de la metodología y de un principio, ¿ya? Entonces vamos a revisar brevemente estos pasos, que es lo que vamos a vivir hoy día. Entonces, en esta metodología partimos siempre con un momento inicial de acoger, como lo que estamos haciendo ahora, y que vamos a profundizar en ello. Entonces, siempre que usemos la metodología, acoger a los participantes de una manera amorosa, de contención, de que las personas se sientan en un espacio seguro para poder hablar de los temas que vamos a hablar. Un segundo momento de lectura, donde vamos a seleccionar, y eso es bien importante, dar la opción a que las personas que viven ALCE puedan seleccionar lo que quieren leer, no imponer, sino que seleccionar. Luego, un momento para compartir la lectura, qué es lo que nos pasó con la lectura, hablar sobre ella, qué nos hizo pensar, con qué nos vinculó, qué emociones nos hace aflorar. Y por último, un cuarto paso de expresar esto que nos pasó. Entonces, son cuatro pasos, principios, que uno podría hacerlos en una manera circular, asegurando que todos estén. No es que necesariamente sea lineal, si se fijan, no es una representación lineal, sino más bien circular, pero sí tienen que asegurar que estén los cuatro pasos. ¿Qué haremos hoy día? Hoy día vamos a vivir un taller ALCE usando una de las modalidades de lectura, que es la lectura compartida. En el documento que ustedes van a tener a su disposición hay otras modalidades de lectura en grupo pequeño o lectura individual. Nosotros por tiempo vamos a hacer una lectura compartida, pero sepan que lo pueden hacer de otras maneras. Y vamos a tener también un momento de reflexión sobre los pasos de la metodología y de cómo implementarla, y cuál sería el rol de cada uno de ustedes como mediadores. Entonces, viviremos la experiencia y reflexionaremos sobre la metodología. ¿Cómo lo haremos? Vamos a iniciar el momento de acogida con una actividad breve, muy cortita, que nos permite introducirnos a la lectura, que es el segundo momento. Y eso lo vamos a hacer todos juntos, los veintitantos o treinta que estemos aquí. Luego nos vamos a ir a salas pequeñas, donde vamos a compartir y a expresar en sala pequeña lo que nos pasó a partir de la lectura que vamos a seleccionar. Y qué vamos a leer. Entonces, nos vamos a ir ahora al primer paso de la metodología ALCE, que es acoger. Recuerden que el propósito de esta fase es que las personas que participan en la metodología, en el taller ALCE, se sientan cómodas, sientan que es un espacio seguro, en el que pueden compartir lo que les va a pasar con el libro, las emociones que sienten. Ustedes pueden usar el recurso que quieran, puede ser música, puede ser imágenes, puede ser un video, puede ser lo que quieran. Nosotros seleccionamos este video porque los libros que les proponemos se vinculan de algún modo con lo que aquí se comunica. Entonces, cuando seleccionen el recurso tengan presente que hay algún nexo entre el libro o los libros que proponen y el recurso que van a usar para acoger. Bien, entonces, queríamos compartir para comenzar este video con ustedes. Y los invitamos en el chat a escribir las palabras, los conceptos, las ideas con las que ustedes se conectan cuando vemos este pequeño video. Y esas palabras nos van a permitir conectarnos con los libros, que es el siguiente paso. Entonces, ¿qué les evoca? ¿Qué los hace pensar? ¿Con qué lo relacionan? ¿Este video? Compañerismo, tormenta, refugio, empatía, resiliencia, solidaridad, confianza. Muy bien, empatía. Amistad, diversidad, inclusión. Amor por el otro, generosidad, compartir, lectura como espacio colectivo. Bien, alegría. Aceptación, estupendo. Si se fijan, estas palabras nos están dando la puerta de entrada a este siguiente paso en el que vamos a continuar con el acoger para aventuras, amor, alegría. Otra vez se fijan muchas emociones. La metodología ALCE tiene también este componente emocional, afectivo, de conectarse con lo que nos pasa a partir de las producciones culturales, la literatura o los videos. Entonces, los invitamos a quedarse con estas palabras que ustedes han licitado, que nos han compartido, para avanzar y tengan presente estas palabras, porque vamos a seleccionar el libro que vamos a leer. Entonces, le doy el paso a mi compañera, creo que Claudia, que nos va a presentar la selección de los libros que queremos proponerles. Sí, les voy a compartir pantalla. Y vamos a ver esto que se llama Jamboard. No sé si lo conocen. Es una plataforma que nos sirve para comentar, postear. Lo voy a compartir aquí, o alguna de mis compañeras que se puede seleccionar y compartir en el chat. La dirección que ustedes van a poder acceder y donde vamos a poder generar, de alguna manera, impresiones sobre las... Estamos en Jamboard, ¿cierto? Sí, no estoy perdiendo. Vamos a poder generar impresiones sobre las portadas de los libros, que finalmente una portada es un espacio de acceso. Es el primer encuentro con un libro. Lo vemos en una librería, lo vemos en una biblioteca, no llega una recomendación. Es la portada, la primera mirada, el primer encuentro con un libro. Ahí veo que se están uniendo. De todas maneras, igual lo pueden ver en la pantalla compartida, pero la idea es que ustedes, a partir de las portadas que les vamos a compartir, puedan observarlas, mirarlas con detención. Primera mirada, segunda, tercera mirada, con una nota adhesiva, que es una de las opciones que está acá al lado. Aquí yo acabo de abrir una y ustedes escriben y va a quedar ahí pegada en cada una de las portadas. Incluyan en cada uno de los libros una impresión, una primera mirada, quizás también una segunda, que puedan ustedes, de alguna manera, imprimir lo que el libro les está mostrando, lo que les está diciendo. Nuestra selección, y aquí debo comentarlo, es gracias también aquí a un aporte de unos amigos muy queridos que son Icaré, Ediciones Icaré, nos facilitó los libros para la sesión, muy gentilmente, porque en el fondo nosotros, obviamente, tenemos complejidad hoy día de acceder a novedades editoriales. De hecho, dos de los libros que seleccionamos para ustedes, como 9 kilómetros y Los Carpinchos, son libros recién salidos del horno editorial, así que son novedades que ustedes van a poder conocer. Si es que, dependiendo de la selección que hagamos, esa es la intención, que en esta parte nuestra lectura compartida sea lo más democrática posible, que podamos, ustedes que puedan incorporar sus impresiones, pero que también podamos hacer una votación para ver qué libros seleccionamos para nuestra lectura compartida. Aquí van apareciendo algunas impresiones, si no me equivoco. No, hay unos puntitos ahí. Hay alguien que está grabando la imagen. La idea es que ustedes puedan poner una nota, les voy a poner una nota de ejemplo aquí. Hola, guardar. Y ahí aparece, ¿la ven? La pueden ver en la otra orilla, y yo también puedo, obviamente, eliminarla. Quitarla o eliminarla. La idea es que nosotros podamos ir recogiendo de ustedes las impresiones. Ahí van apareciendo las primeras impresiones de ustedes respecto del libro Nueve Kilómetros. Travesía, viaje, un viaje de camino a casa, autoconocimiento, aventura, viaje iniciático. Lo interesante de este proceso, cuando nos enfrentamos a las portadas, es que muchas veces los libros después nos pueden llevar a que de alguna manera aceptamos con lo que nos estaba indicando la portada, o bien que lo que nos estaba mostrando la portada es un camino a recorrer que no era conocido, que no era pensado al mirar por primera vez, acercarnos por primera vez al libro. Siguen apareciendo post-it aquí en Nueve Kilómetros. En Los Carpinchos también. ¿Cómo serán Los Carpinchos? Oh, se borró. Familia, dice. Ah, no, ahí está. ¿Cómo serán Los Carpinchos? Se ven intrigantes. Aventura familiar, refugio, compañerismo, familia, ternura, inteligencia, amistad, aventura. Y en La Otra Orilla, que es una obra que ya tiene mayor reconocimiento, tiene bastante ya más tiempo en el mundo editorial. Marta Carrasco es una gran autora de la literatura infantil chilena, muy reconocida, y que finalmente es parte de nuestra historia de La Lig. Nos presenta esta obra que es La Otra Orilla, que también quizás algunos de ustedes ya la conocen, pero quizás no, y por lo mismo lo instamos a que a través de sus primeras impresiones nos vayan contando. Caminando por el mundo, pertenencia, hogar, salir al mundo, vitalidad. Trabajo infantil apareció en 9 kilómetros. Campo, infancia, aventura en el campo. Autoconocimiento. No sé si han podido todos incorporar sus reflexiones, sus primeras miradas frente a los libros. Yo creo que quizás pasamos a la segunda parte donde podemos votar. No sé si May Lee, Michelle, Guille, Francisca quisieran aportar algo más, incorporar más información. Señalar que toda la selección de los libros son libros altamente visuales, libros álbum. Entonces nos vamos a encontrar en todos ellos con una visualidad muy, muy potente, que se expresa ya en la portada. Así que, para que lo tengamos presente. En términos de género, son del mismo género, libro, álbum. Y dos de ellos son de autores chilenos. 9 kilómetros, Claudio Guilher y Gabriel Lyons son chilenos. Y Marta Carrasco, como les comentaba anteriormente. Michelle, ¿tú querías agregar algo? No, yo te iba a decir que votemos, para que iniciemos la lectura. Ya, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias a todos por sus apreciaciones. Yo, como entre salgo, veo que estamos llenos, llenos de taller, me encanta. Voy a abrir, primera vez que hago una votación, así que yo asumo que va a funcionar. No sé cómo funciona, solo que la hice, voy a iniciarla. A ver si a ustedes les aparece. ¿Les aparece? Se ve. Clau, yo no puedo votar porque soy co-host, creo. Pero los demás me imagino que todos pueden votar, ¿no? No sé si puede votar, Michelle. Sí, apareció el cuadro para la votación. ¿Pero pudiste votar? Sí, sí, sí pude. Qué nervios. Qué saldrá, qué saldrá. Si somos 34 y 2 no votamos, ¿32 deberán votar? Yo tampoco puedo votar. Ah, entonces 31. ¿Cuántos han votado? 29. Sí, yo podía votar también. Hay 29. Ya, Clau, esperemos, ¿listo? A ver, vamos a mirar. Dice la votación, 9 kilómetros. ¿Ustedes lo ven? ¿Todos ven la votación? No. No, no me voy a... Ah, ya, entonces se las voy a... Pero confiamos en ti, porque esto es de confianza, así que... Confiamos. Ah, bien, ahí está, ¿lo ven? No. No. No se me parece. Ah, es que como comparto... A ver, si pongo finalizar la votación. Eso. Compartir el resultado. Y ahí dice... Ahí sí. Compartir el resultado. Hay una persona que dice que no pudo votar, no sé si podrá votar ahora, Claudia. Marianela. Marianela, vota a viva voz, aquí o en el chat, a ver si... Si enclias la balanza para algún lado, pero está 9 kilómetros, va bien a la cabeza. Tiene delantera. Sí. Un resultado holgado. No estamos anticipando a la convención constitucional. Ya. También vota, bueno. Perfecto. Estamos. Yo. Creo. Entonces, avanzamos al siguiente paso, ¿no, Claudia? Sí. El siguiente paso vendría siendo que nuestra amiga Francisca nos va a leer la obra hermosa que seleccionamos, que es 9 kilómetros. Esta es una primicia, primicia, primicia. Así que siéntanse muy... ¿Cómo decirlo? Privilegiados y privilegiados. Continuados. ¿Puedes poner en pantalla completa? Estoy buscándole, no tengo, no veo todo acá. Control-L. Clau, pero te parece que lo compartas yo mejor así puedo tener el paso de... Sí. Es que lo descargaste. ¿Lo tienes en PDF descargado? Ya. 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 Entonces, vio acá. Gracias. Control-L. Ya. Ya. 9 kilómetros de Claudio Aguilera. Ilustraciones de Gabriela Layón. Ediciones Ecare Sur. 9 kilómetros. El momento ya tenemos un interior más acogedor de esa obra que democráticamente ganó la elección. Quisiéramos pasar al espacio de compartir. Como ustedes después van a poder acceder a nuestra metodología en el documento que está en la página web de la Biblioteca Polar Futuro. Van a poder observar que nosotros lo que quisimos hacer con el compartir es generar un espacio donde pudiéramos de alguna manera verter cada una de las sensaciones, opiniones, y impresiones que nos da la obra, guiándonos por una metodología que puede ser conocida para muchos de ustedes y muchas de ustedes, que es la metodología DIME de Aidan Chambers. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir cada uno a un grupo de, quedaron en grupos más o menos grandes, son como grupos de 10. Y vamos a tratar de, a través de la metodología DIME, vivir esta experiencia para que ustedes, como mediadores, más adelante puedan también replicar. Así que voy a darle curso a los grupos de... Ahora que están con las cámaras abiertas veo muchas caras queridas y conocidas. Y ahí estamos, Miley ya volvió, creo que están todos los grupos de regreso, me imagino que sí. Michelle... Yo creo que sí, estamos 29. Sí. Michelle, ya. ¿Quieres que comparta la PPT o está...? Me gustaría que primero habláramos por grupo, de qué es lo que conversaron en cada grupo, si podemos proyectar los Padlet, qué hicieron. No sé cuál quisiera partir. Michelle, el de nosotros primero por la Cata. Ah, sí. Verdad. Perdón, Cata, perdón. Sí. Ya, voy a compartir entonces. Dale nomás. Ya, esta es nuestra reflexión que surgió a partir de la lectura y de todo lo que vimos también como los paisajes que se presentan en las ilustraciones. En primer lugar, me gustaría partir por qué escogimos este estilo, por qué hay un arbolito, por qué el fondo es de ladrillo. No es casual, no es casual, tiene una intención. Bueno, pusimos un arbolito porque a la mayoría nos recordó mucho al sur de Chile, la historia en general. Y frente a eso también nos hizo pensar, analizar sobre las desigualdades y la injusticia en el derecho a la educación y el acceso a esta. Entonces, en primer lugar, quisimos escoger como un fondo de piedras por lo que relataba el libro, pero no había piedras. Así que escogimos ladrillos que representaban de mejor manera la pared que se hace entre la igualdad y la desigualdad que existe. Y hablamos mucho sobre la romantización del esfuerzo que deben hacer los niños de contextos que en general no son, por ejemplo, la capital de nuestro país, no? Santiago. Y de ese modo salieron estas pestañitas que escribimos cada una y además una noticia también. Una integrante, Sherry, es de Campus Villarrica, así que también esa discusión fue muy rica porque se habló de la centralización y descentralización. Y discutimos también sobre cómo esto, quizás desde una visión como el libro, un poco más infantil, podía sonar más bonito, entre comillas, como desde los paisajes y desde lo que uno puede recorrer y todo, pero al final no deja de ser el hecho del esfuerzo que deben hacer para llegar a su lugar de educación y a su centro. Que en este caso eran nueve kilómetros y de vuelta diarios, que es demasiado, sobre todo para un niño o niña. Y que en general no se le ha tomado la atención que merece porque todo, hasta la prensa, romantiza este tema y lo ve como eso, como un esfuerzo, como las ganas de aprender que tienen, como todo lo que deben hacer para llegar a su lugar, etc. Y en verdad nosotras pensábamos que no lo veíamos tanto desde ese punto, sino que lo veíamos desde que eso no podía seguir ocurriendo y que nunca debió haber sido así en primer lugar. Así que discutimos sobre la realidad que tienen que vivir ellos, que es muy cruda y que en el fondo mucha gente puede hablar de eso y se puede visibilizar. Y este libro ayuda a que eso justamente pase, pero de fondo quizás no hay como algo que ataque eso. Como que al final queda en que cuesta y es un esfuerzo y es una realidad de algunos, pero ahí está. Súper, gracias Catalina. Estamos súper justitas con el tiempo, no sé si hay otro grupo que quisiera mostrar lo que hicieron. Quizás alguna mirada diferente para poder cerrar y cumplir con los tiempos. No sé el grupo donde estaba Francisca, o Claudia, o May. No sé, mi grupo, Jorge, ¿quieres presentar tú lo que hicimos? Yo lo proyecto. Bueno. Nosotros queremos... Fue bien entretenida la discusión que tuvimos en la conversación. Tuvimos un nombre bastante largo. Resistir, quedando en equidad y entre todos. Apostando hacia la unidad y la alegría. Por eso escogimos un color fluorescente. Porque tenemos que motivarnos a compartir y finalmente a fortalecer el ánimo. El templo en estos momentos complejos y difíciles. Y lo que nos provocó, digamos, fue básicamente esta dualidad. O esta contraposición entre campo y ciudad. Pero como más allá de eso, finalmente, entre ambas realidades, el desafío es un poco aprender a disfrutar. Porque si bien es cierto, existe todo este tema propio de este chico que tiene que recorrer nueve kilómetros para llegar a su escuela. La ciudad también presenta sus desafíos. Quizás los chicos no recorren caminando nueve kilómetros. Pero sí tienen otros desafíos y tienen otras problemáticas. Pero el punto es que, o la lección que extrajimos finalmente del cuento, o una de las tantas reflexiones, es que aprender a vivir y a recordar y a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Y eso nos da alegría y motivación, digamos, para poder seguir enfrentando y reviviendo experiencias. Y que la palabra sea viva, la imaginación, y todo eso sea parte de la alegría cotidiana. Y no lejana de nosotros. Eso en términos generales, no sé si se me escapó algo, hay algunos de mis compañeros que quieran aportar algo más, o Miley, no lo sé. Pero esa fue la percepción que al menos quedamos nosotros de esta experiencia. Súper, gracias Jorge. Un 10. Claudia, ¿puedes compartir pantalla en la lámina que sale en los cuatro pasos del alce, por favor? Bueno, ahora vamos a hacer el cierre, pero queríamos antes retomar estos cuatro pasos para ver en el fondo qué es lo que hicimos en estos cuatro pasos y que nos quede como la idea bien clara. Como le explicaba Miley al comienzo, alce es una metodología de lectura, que puede ser individual, grupal o comunitaria, donde siempre es muy importante acoger. Nosotros hoy día lo que tratamos de hacer fue acomodarnos a la versión online, porque está pensado para hacerlo de manera presencial, digamos. Pero bueno, sea la forma que sea, sea en el lugar en que estemos, siempre tratar de generar algún ambiente o una atmósfera que genere esta acogida, porque finalmente lo que vamos a leer sí o sí va a remover algo nosotros, o vamos a tener una opinión al respecto. Entonces necesitamos que el espacio sea el adecuado, de la manera, por supuesto, que se pueda, que esté a nuestro alcance. Luego, bueno, entonces ustedes vieron que al principio teníamos este video, ¿verdad? Quizás con alguna música, que eso también ustedes lo pueden hacer, si lo van a hacer en modalidad online. Luego, en la parte de leer, por lo general nosotras aconsejamos que se genere esta discusión respecto a qué vamos a leer, y dar ciertas opciones al público o a la persona que nosotros tenemos al frente. Las lecturas, como les decía, pueden ser comunitarias, grupales o individuales. Depende también de cómo a uno como mediador, a uno como mediadora, le acomode. ¿Qué es lo importante? En el fondo estar abierta a que puedan salir variadas interpretaciones que no necesariamente tienen relación con lo que uno piensa o con lo que una cree. Entonces desde ahí siempre es muy necesario leer con anterioridad lo que nosotros vamos a presentar. Por ejemplo, nosotros hoy día en la mañana nos reunimos y leímos cada libro y vimos en el fondo que podíamos preguntar para cada libro. Entonces ya preparamos la lectura con anterioridad. Luego, en el compartir y expresar, que en este caso nosotros lo hicimos juntos, la idea del compartir obviamente es dar la posibilidad al diálogo, un diálogo que sea respetuoso y que reconozca las sensibilidades y las susceptibilidades de las personas que están participando. Nunca hay respuestas malas o buenas. Todas las opiniones, todas las percepciones son bienvenidas. Y también algo muy importante es que cuando se tocan temas o quizás libros que pueden ser muy chocantes para ciertos grupos, también parte del compartir es aceptar el silencio o es aceptar los puntos ya de saturación de la conversación y eso está bien y no hay que forzarlo tampoco. Entonces el compartir era esta instancia donde nosotros conversamos frente a lo que acabamos de leer, que en este caso eran 9 kilómetros. Y finalmente al expresar utilizamos el Padlet. Aquí cuando es presencial obviamente la invitación es a buscar todos los materiales posibles, de todas las formas posibles, pueden hacer por ejemplo algunos trabajos corporales como teatros, canciones y todo lo que el espacio dé en el fondo. Pero como esta metodología la llevamos a un espacio online, utilizamos Padlet, pero también hay otros tipos de herramientas que puedan utilizar y en el fondo quedan pie para que todo el proceso culmine en alguna creación. De esta forma ya nosotros como grupo o como personas que estamos leyendo podemos expresar y dejar en algo concreto en el exterior nuestro punto de vista o nuestro sentimiento respecto a lo que estábamos leyendo. Entonces de esta forma nosotros sentimos que si bien es un círculo que se va repitiendo, se transforma en una espiral que justamente apunta a que nosotros podamos transformarnos personalmente y socialmente desde esta metodología. Eso, no sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión. Michelle, yo quería referir dos ideas que me surgieron a partir de esta experiencia que hemos tenido. La primera es comentar que como se trata de literatura en tiempos de crisis puede ocurrir que efectivamente ocurra una, haya una crisis en la conversación y efectivamente a veces la emoción se desborde. Yo creo que puede pasar, puede pasar, no hay que tenerle miedo a la emoción, a veces no superan los temas y se produce la pena o puede haber algún tipo de catarsis. Ahora, esto también está permeado por la literatura. Entonces la idea es efectivamente recalcar la idea del espacio seguro, generar un clima grato que respete la emoción que pueda aparecer. Y lo otro que quería comentar, que también creo que es importante, es que siempre tengamos en cuenta el tipo de audiencia que tenemos. Es importante así como conocer las obras, también conocer las personas con las que, en la medida de lo posible, con las que vamos a tener el alce cuando se pueda. ¿Por qué lo comento? Porque hay ciertos aspectos vinculados con el género que se escogen que son importantes. Por ejemplo, si yo sé que en mi audiencia hay personas con necesidades especiales, con dificultades para acceder a la información o lo que fuere, es importante salvaguardar que la persona tenga acceso también a lo que se está haciendo. Esto porque puede ocurrir que a veces haya personas que no puedan leer o que no puedan ver o que no puedan oír. Entonces cuidar también ese aspecto a la hora de generar el alce. Sí, súper, Guille. Bueno, hoy me gustaría volver a indicar que el material completo del alce lo pueden encontrar en nuestra página web para que lo lean y ahí ya va a estar explicado como con mucho mayor detalle. Así que eso, Claudia. No, nada, agradecer a todos y todas por la participación. Les voy a, en este momento, dejar donde está alojado la metodología para que puedan sumergirse, revisar. Ahí mismo hemos también incorporado libros que pudieran ser buenos gatillantes de conversaciones a la hora de leer con diferentes audiencias. Nada, es que esta metodología nos interesa que se movilice lo más posible, así que ustedes hoy día pueden conocerla, la han vivido dentro de lo posible en lo virtual y van a poder revisar si les interesa profundizar en el material que les acabamos de dejar. Pero efectivamente, como decía Maylis, no sé si alguien quiere decir algo, levantar más allá del chat, comentar, sugerir. Tenemos unos minutos antes del cierre. Nada. ¿Claudia? Sí. Me gustaría decir también que si alguno de ustedes lo aplica y tiene alguna duda específica, también nos puede escribir al correo. Y por ahí podemos ir respondiendo dudas y salen dudas más específicas. Exactamente. A mí me gustaría decir algo. Sí, Ignacio, dale. La verdad es que me pareció genial el Padlet en este uso. Nosotros lo hemos usado antes para otras cosas en la actividad académica. Yo creo que es una muy buena herramienta para aplicar esta metodología ahora de forma online y ampliar un poco el campo de sentidos y de referentes que la obra puede portar. Porque la verdad es que uno siempre quiere mostrarle todo a las y los estudiantes o todo lo que puede cautivarles. Y creo que esta es una buena forma de ampliar la comunicación en ese sentido. En particular el que hizo mi grupo. Hubo ahí varias personas que pusieron otras obras que se relacionaban con esta y estuvo bastante bueno. Yo la verdad es que no conocía ninguna y me pareció genial esa posibilidad. Solo yo lo encontré muy rápido para mí. Yo ya estoy muy lento hasta ahora. Pero me parece súper bueno el uso del Padlet para aplicar la metodología. Así que gracias. Gracias, Ignacio. Sí, efectivamente el Padlet es como que uno tiene que ir rápido. Pero obviamente en un tiempo, aquí fue un poco más muestra y experimentar con eso. Pero con tiempo se puede trabajar obviamente en el aula jugando mucho más con las posibilidades que da el Padlet a través de la lectura. Maile y Guillermo lo utilizan harto en los cursos de pregrado y funciona para la creación y para la libre intervención. Así que es una buena herramienta. Sí, de hecho ahora lo vamos a usar para la celebración del mes del libro. Entonces estamos haciendo hartas producciones y tenemos Padlet donde subimos los trabajos de los estudiantes. Así que como idea, es un buen espacio, muy simple de usar. Yo quería además añadir que si ustedes aplican esta metodología, nos gustaría que nos mandaran evidencia. Sería bonito ver qué les pasa a sus comunidades cuando ustedes la usan. Si es que la usan, creo que es bonito ir viendo qué le pasa a otras cuando se enfrentan a esto. La literatura provee ese espacio seguro y nosotros estamos convencidas, convencidos que es un espacio necesario hoy. Así que si lo hacen, cuéntenos cómo les va. Si quieren sugerir algún elemento a la metodología, estamos con toda la recepción para hacerla mejorar en el fondo. Totalmente. Súper. Muchas gracias a todos. Sí, eso mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Y cualquier duda al correo. Y manden fotos también. Eso, manden fotos y frutas. Ah, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao, Claudita, Michelle. Qué gusto de verte. Chao, gracias por todo. Chao, gracias. Chao. 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 Gracias.